Hola gente de Showtube, mi nombre es Valentino Díaz Game, Viales Mateo Díaz Game Y por fin nos voy a... hoy le vamos a hacer una entrevista Es de los videos viejos A ver, entrevista Mateo ¿Cuál es tu color favorito? El rojo, mi remera Bueno, ¿cuál es tu día? ¿Cuál es...? ¿Qué festival? ¿Qué te gusta más Navidad? ¿Qué te gusta más Navidad? ¿O otra cosa? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta alguien? ¡Sí!